Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Renault y el polaco Robert Kubica. Bueno, finalmente Renault confirma al polaco Robert Kubica para los Tespos Gran Premio de Hungría porque después de muchas semanas de especulación, Renault afirma que le dará uno de los días posteriores al Gran Premio de Hungría que se va a disputar precisamente este próximo 30 de julio y bueno, les deseo suerte a Robert Kubica en estos Tes y espero que ande muy bien y espero que tal vez para el próximo año esté en el equipo Renault. Bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.